¡Suscríbete! ¡El abrazo! ¡El abrazo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David ¡Suscríbete! 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 el tío Gregorio Buenas noches el primo, el primo Buenas noches primero que todo muchas gracias a todos por venir compartir este día tan especial no solo para la quinceañera sino para toda la familia porque todos nos sentimos orgullosos de ti que Dios te siga bendiciendo grandemente y que sea un día maravilloso esta noche muy especial para ti muchas gracias seguimos de canciones a ver, vamos todos a alistar la copita y para hacer un brinde ¡Ven a morir! ¡Eso! ¡Arriba los palmitos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! 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 Una copa de samba un niño sobrino tus amigos y parientes y parientes ¡Tapa la copita! ¡Tapa la copita arriba! ¡Arriba! 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 Vamos todos alzar nuestras copas, brindaremos contigo esta noche, por los quince que hoy vas a cumplir, cuando estén repicando los dulces. ¡Salucita a todos, saludita! ¡Arriba! 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 Vamos todos alzar nuestras copas, brindaremos contigo esta noche, por los quince que hoy vas a cumplir, cuando estén repicando los dulces. ¡Ese aplauso bien bonito! ¿Dónde está el papá? ¡Ahí está el papá también! ¿Y el tío? Bueno, el tío entonces, para que ahora sí le... Porque usted representa al papá. Ahora el tío. Yo creo que a todos los hombres, debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres, bueno, está bien el tío. Y si era afuera un niño, puedo desnacer a mí. Y la pato y la pato, y después la tiene tanto, Y le dan todo el amor, es mi niña bonita, con tu carita de rosa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la voy a querer. Si un día te acaso, mi niña bonita, es mi niña bonita, Y estiraré blanco al niño, recordaré que soy mi amor, Para que al nacer fuera un niño, por eso reviviré, Al señor del gran poder, que no cree que la enamore, Que sepa siempre querer, es mi niña bonita, Con tu carita de rosa, con tu carita de rosa, El aplauso, es mi niña bonita, Es mi niña bonita, para la día más preciosa, Es mi niña bonita, es mi niña bonita, Es mi niña bonita, mi niña bonita, Cuánto la voy a querer. ¡Aplausos a Cristianiera Oriana! ¡Aplausos a Cristianiera! 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 Y en este día vivirás deprisa Te estrenarás tu cobertor por eso Y te darás al presentir un beso Y bailarás con los chicos de este día Y en este día empezarás la vida toda Y si primavera tienes que morir Y si fueras tu demás que te harás feliz Y si primavera tienes que morirás Y una vida entera por vivir Te encontrarás con los chicos de este día Y gritarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada Te prepararás siendo mujer Mañana se le defenderás Los celos de tu padre Ni la razón ni el llanto de tu madre Y cuando apages 15 de la encendida Comprenderás que aún te quiere Morirá y el otro diga 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir A clausos siguen entregando las flores La florecita y el besito Ahorita el paso doble Ahorita el paso doble Ahorita el paso doble No te esperaba No te esperaba Y veía mi cuerpo de ser Mientras desgaste El nombre que pedí En el espejo Fui la luna llena de perfil Contigo adentro Jamás si tan feliz Moría por eso Dos piernas y más grátiles Pateando la oscuridad Deliviendo y maduro Soñando en esta Y con los ojos subidos Te veía tan largo Y con los ojos subidos Y con los ojos subidos Imaginando Eso Amalete Guadalajara Te brujas No te esperaba Y gritaba Y gritaba sobre las flores De tu cuerpo Cuentos en tu Desabas y caray Días son calentarios Solo tú me podrías curar Mi modo de saber El nombre es tu voz Y no puedo cambiarte Pero siempre te seguiré Para darte una mano Quiero desviar Y no te quiero amar Y no te quiero De tu mirar Y dime tú Hoy que te tengo Porque te digo Dios De que llegue lejos Mucho más que Dios Mucho más que Dios Quiero desesperada Tema maestros Tema de palabras Tema de palabras Por aquí La mamá Buenas noches Bueno Quiero agradecerle a todos Por haberme acompañado En este día tan especial Agradecerle a mi tío Agradecerle a mi tía A toda mi familia Que están hoy aquí Conmigo Con mi hija Para celebrar Este día tan especial Y bueno Hija Espero que Disfrutes tu fiesta Y que mi Dios Te bendiga Mi amor Te amo mucho Muy bien ¿Alguien más? Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios con la palabra más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, yo soy como el niño, con reo juguete, concierto y feliz, no puedo evitarlo, y quiero evitarlo, hermoso cariño, que Dios te ha mandado a mi, para mí. Despidamos la serenata de Oriana, con un paso doble, para que lo bailen, con los que hicieron falta por ahí. ¿Bailar? ¿A ver los sembrales? ¿Quieren bailar con Oriana? ¿Dónde están? A ver primero, miren. Simplemente si quieren bailar, no hay una silla, no hay una silla, no hay una silla. Un, dos, 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 Eso. Báilalo. Y la vueltina, la vueltina. Este sí, este sí. A ver, un saldo. Báilalo, báilalo. Con el laoche, con la bajada, de Júquera. Eso. A ver, la vueltica, la vueltica Otro caballero Otro champelán A ver, señores, usted no se me esconde A ver, el de rojo, el de rojo El de rojo A ver, el de rojo Ahí Eso A ver Otro champelán Eso A ver, don Raúl Eso A ver, eso, don Raúl Sin miedo al éxito Sacando los pasos A ver, la vueltica Síganlo, don Raúl Síganlo Eso Pero qué bonito Ahí ¿Quién más? ¿Quién más? Porque se acaba Se acabó Se acabó ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie Bueno Y los hombres están Aquí Y ¡Más? ¡Más? ¡Más! ¡Más? Más? ¡Más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!